El espíritu navideño fue el motivo perfecto para cerrar el año lectivo en la Escuela San Andrés aquí en Pérez Celedón. Este centro educativo hizo el acto de clausura con un festival navideño. Los diversos niveles se presentaron como parte de este espectáculo. Los diversos niveles se presentaron como parte de este espectáculo. Los diversos niveles se presentaron como parte de este espectáculo. Los diversos niveles se presentaron como parte de este espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Muy lindo, muy alegre, yo amo esta escuela mucho porque se ha renovado mucho, ya cambiaron de escuela y mucho, entonces esta festividad está muy linda, ya voy para sexto y entonces me gusta mucho que cierren este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!